Sobre la roca levanta tu vida, sobre la roca levanta tu vida, sobre la roca iludarás. Un gran poder en este mundo que pueda prepararse en su palabra, levanta tu vida, sobre la roca que es Jesús. Y luego levanta tu iglesia, sobre la roca y se repite otra vez. ¿Listo? Levanta tu iglesia, sobre la roca, levanta tu iglesia, sobre la roca. Levanta tu iglesia, sobre la roca, iludarás. Suagra por rever en este mundo que pueda separarse de tu palabra.